Cuando tu compañero ha partido y la nostalgia gana tu corazón Te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú, me quedas tú Jesús, me quedas tú Cuando tus padres se han ido para el cielo y estás tan dolido Cuando la soledad te ha invadido, porque no hay alguien en quien confiar Te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú, me quedas tú Jesús, me quedas tú Me quedas tú, me quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú, me quedas tú Jesús, me quedas tú Te quedas tú Te quedas tú Te quedas tú Te quedas tú Señor, te quedas tú Gracias por ver el video